Música Si algo hemos hecho es trabarnos en las palabras, enfrentarnos en las formulaciones, está claro que cada uno de nosotros, cada una de las sensibilidades políticas tiene una posición ya bastante conocida por otra parte, pero considero que tenemos que empezar a pasar de las palabras a los hechos, tenemos que empezar a pasar del texto o de trabarnos en el texto para influir en el contexto, es decir, en la realidad. Cuando definimos el documento Vaquera-Cosca-Alvidea, hacíamos una formulación, era una exposición de voluntad, de buena voluntad para construir la paz, e intentábamos identificar cuatro ámbitos en los cuales había que incidir. Hablábamos de la reparación de las víctimas, hablábamos de la desmilitarización, hablábamos de la resolución de la situación de las personas presas y exiliadas y hablábamos del desarme de ETA. A día de hoy consideramos que se ha avanzado en algunos ámbitos, son como cuatro canales de un ecualizador, de un equipo de música, que interpretamos que si no avanzan esos cuatro canales de una forma bien ecualizada, de una forma equilibrada, el sonido no va a ser bueno, va a ser ruido. Se ha avanzado mucho en el carril de las víctimas, muy bien, había que hacerlo, bienvenido, pero vemos que en los otros tres carriles, desarme, desmilitarización y presos, estamos casi a cero. El sonido no puede ser bueno. Queremos ecualizar bien esas cuatro bandas, esos cuatro canales, pero lo queremos hacer además no desde una formulación concreta, sino de una práctica concreta, incidiendo realmente en que sucedan cosas que nos puedan conllevar a decir que estamos avanzando y que se están haciendo cosas y que estamos construyendo paz. Hoy presentamos Vaqueraco Euskal Componbidea, que son 68 iniciativas, 68 acciones, precisamente para hacer proceso, para construir paz, y además con una virtualidad finalista de generar resolución, de hacer una resolución ya definitiva del conflicto político que hemos vivido en este país. Consideramos que son 68 carpetas abiertas, es cierto que no están vacías, se ha adelantado en algunas de ellas, pero 68 carpetas que vamos a tener que ir rellenando por medio de la actividad, por medio del trabajo, por medio del compromiso de ir construyendo paz, convivencia y memoria en este país. No es un planteamiento que lo hacemos única y exclusivamente para nosotros, por supuesto que esto es una hoja de ruta, es la brújula de H. Bildu para llevar adelante sus iniciativas en las instituciones o en el ámbito social o en cualquier tipo de foro o en cualquier tipo de ponencia en la que participamos, pero es también un planteamiento para ser acordado con las personas, con los agentes políticos, con los organismos y con las instituciones de este país. ¡Gracias!